¿Qué es el señor Castillo? ¿Qué es el señor Castillo? ¿Qué es el señor Castillo? El autor del best-seller del año ha sido este tratado sobre lagartijas, un tratado de zoología política realmente notable. Y estoy con el autor que va en este momento, está descubriendo, Carlos Paredes. ¿Cómo estás, Carlos? Chema, un gusto conversar contigo en tu hábitat natural, el diálogo de la radio. Aquí estamos, hermano. Bueno, y al final, como siempre se dice, al final siempre alguien habla, alguien habla. El asunto es que el periodista tiene que tener el talento, la paciencia y la independencia para jalar la pita e ir viendo qué más cosas contiene. ¿Qué fue lo que te pasó a ti con el adalto, con el tema de la vacunación? Al principio te dejó medio turulato la noticia de que el presidente se había vacunado. ¿Cómo ha comenzado? ¿Cuál ha sido tu interés? ¿Cuál ha sido el anzuelo de este caso en el que estás ahora de los dinámicos del centro? Chema, los dinámicos del centro, los galácticos del centro y todo lo que tenga que ver, crimen organizado en el centro y relacionado a Vladimir Serrón, y hay que decirlo con propiedad, su banda, no empieza en el 2021 en esta campaña electoral. Empieza en el 2011, cuando ellos llegan por primera vez al gobierno regional de Junín y arman toda una trama que no solamente tiene que ver con expedición irregular, ilegal de brevetes en la dirección de transportes de Junín, sino que hay un cúmulo de organizaciones criminales enquistadas en el aparato público, porque ellos no solamente manejan la dirección regional de Junín, sino 34 municipalidades, entre provinciales y distritales. Han hecho toda una telaraña... Es el gran poder político de la región. Por supuesto. Es el poder político dominante, digamos. Y han esquilmado las arcas públicas para desviarlas de manera absolutamente ilegal a financiar el partido político que ha ido creciendo desde el ámbito regional hasta el ámbito nacional, y han financiado, hay que decirlo clarísimamente, desde el día uno, la campaña del profesor Pedro Castillo. La campaña de Perú Libre, que es lo lógico, es lo natural, porque es Perú Libre quien controla estas esteras del poder. El profesor Castillo. Del cual sale el dinero. Es una cosa que es obvia, ¿no? Por supuesto. Suena obvia. Ayer escuché al abogado Aníbal Torres, creo que es el abogado del profesor Castillo, asesor legal. El profesor Castillo, sí. Y él dice, podrán haber financiado al partido Perú Libre, pero no al profesor Castillo. A ver, ¿quién fue el candidato de Perú Libre en segunda vuelta, no? O sea, no había nadie más, ¿no? Evidentemente. Y claro, eso es un recurso, digamos, que se puede decir, haciendo el paralelo con Keiko, también se puede decir, ella no tiene nada que ver porque eso es ódive, eso no se veía. No, pues, entonces, ella está encauzada, ha estado tres veces en prisión, etcétera, y está pidiendo que venga la cuarta. Entonces, la paradoja, lo irónico de esto es que es como dos vías paralelas, dos situaciones paralelas. Dos universos que se encuentran de una manera insólita. Eso es lo que me llama la atención. Yo creo que, a diferencia de Keiko Fujimori, que viene siendo investigada hace cinco años, y yo creo que gran responsabilidad de no conocer la verdad en este caso, la tienen los fiscales del equipo especial, concretamente José Domingo Pérez. Que no terminan de acusar. Es muy histriónico, muy mediático, le gusta visitar los sedes de televisión, pero no está haciendo un trabajo profesional, un trabajo, yo diría, prolijo, para presentar la acusación y que eso se define en sede judicial. Al final es la verdad legal, eso se requiere, requiere una acusación. Ahora, a mí me ha sorprendido lo siguiente. He visto la cara, la pinta, la actitud de esta joven fiscal que está investigando. Boni Bautista. Y me he quedado de una pieza porque le veo una juventud y una cosa y se está metiendo en un terreno terrible. O sea, no está investigando a un colegio que tiene un nido de la infancia, no, está investigando una cosa muy fuerte. ¿Qué tiene esta persona en su cerebro? Chema, yo he estado investigando un poco los antecedentes de las investigaciones tanto a nivel fiscal como judicial de Vladimir Serrón y su organización en Junín. Y claro, como te digo, no es nada nuevo. Y debo decir que por un accidente, esta chica joven, dirigente, yo digo valiente también, Boni Bautista, ha tomado este caso porque ella era una fiscal adjunta. A la titular, por X razones, la cambiaron aquí a Lima Norte y ella asuma esta investigación y yo creo que la está llevando a buen puerto. A diferencia de sus colegas, porque hay que decirlo, en el Distrito Fiscal y en el Distrito Judicial de Junín hay un blindaje, no solamente sospechoso, sino cómplice del sistema de administración de justicia que investiga Vladimir Serrón. ¿Hay temor? Hay de todo. Como decían en México, una mezcla obscena de plomo y plata. Hay temor porque sí ha habido casos de amedrentamiento y de ataques contra la vida de periodistas, para empezar, dos periodistas que sufrieron atentados contra su vida. Y también corre mucho dinero, hay que decirlo. Hay mucho dinero. Y entonces este blindaje ha hecho que las 160 investigaciones penales en el Ministerio Público se congelen, se diluyan, se hagan largas para después pedir sobresedimiento, etcétera, etcétera. O sea, pocos casos han llegado a avanzar y de esos hablamos alrededor de 20, con una serie de acusaciones que tiene por construcción de obra pública, hospitales, una central térmica. O sea, el tema de los brevetes, el tema de esas cosas del transporte es un capítulo. Un capítulo de 5 o 10. ¿De 5 o 10? Por lo menos, porque estamos hablando de desvío del presupuesto de la región Junín, el año pasado, el año de la pandemia, el gobierno regional de Junín hizo estos famosos contratos de locación de servicio, 553, la mayoría de ellos alrededor de 300, a gente vinculada a Perú Libre, primos, hermanos, parientes. Por pequeños montos, digamos. No tan pequeños, 30 mil, 25 mil, etcétera. Porque te iba a sacar la hipótesis del pitufeo, ¿no? Es una suerte de pitufeo, Huanca, pero no tan sencillo, digamos. No tan pitufo. No tan pitufo. Son pitufos adolescentes. Estamos hablando de 22,6 millones de soles que se ha invertido en esos contratos. Claro, hay una parte que sí se han hecho, pero la mayoría no se sabe qué trabajo hicieron, qué entregable finalmente dieron o quién los supervisó. En el año de la pandemia, donde se suspendieron básicamente muchos servicios en todo el aparato estatal, Junín es el único lugar donde contrata 553 pseudo profesionales para hacer servicios que no se sabe qué hicieron. 553, qué suerte, qué buena gestión laboral la del gobierno regional. ¿A ti qué fue lo que te llamó la atención en primera instancia que te provocó seguir con la cosa? Mira, había una sentencia ya firme contra Vladimir Serrón, por un caso, digamos, menor entre los que tiene, porque tiene muchos más graves, ¿no? Y me parecía increíble que sus abogados seguían sosteniendo, y lo han sostenido a nivel de Avias Corpus, que no había pruebas para decir que tenía una negociación incompatible, etcétera, ¿no? Entramos al tema y descubrimos que en los registros del Ministerio Público habían 159 denuncias, hoy tiene 160, ¿no? Y de esas cuantas habían avanzado, poquísimas. Habían denuncias graves de lavado de activos, de enriquecimiento ilícito. Fíjate, Serrón entra al primer gobierno regional en el año 2011, primero de enero. Él, en sus declaraciones juradas de bienes y rentas, que está obligado a presentar a la Contraloría, declara que en esos cuatro años que fue presidente regional, 2011 al 2014, no ejerció su profesión de médico neurocirujano, cosa que faltó a la verdad, porque además es evasor de impuestos, y lo puedo decir con conocimiento de causa. Pero él declara cero ingresos como profesional médico, y ingresa con un patrimonio calculado en 200 mil soles, y termina con un patrimonio declarado de 1 millón 200 mil soles. Esa figura nada más era para empezar a investigar un presunto enriquecimiento ilícito que no se ha hecho impunible. ¿Cómo se justifica ese incremento de capital, o de patrimonio? Bueno, lo que tenemos ahora es que la gente está comenzando a hablar. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuántos colaboradores eficaces pueden salir de acá? Y qué va a pasar cuando, del caso de los brevetes, digamos, pasemos o se pase la fiscal esta a los otros casos. Es terrible. El presidente, si sale proclamado finalmente Castillo, va a ser un presidente absolutamente vulnerable, porque acá sí hay caso comprobado. No solamente hay colaboradores o aspirantes a colaboradores eficaces. Esta mañana hablé con una fuente del Ministerio Público de Junín, ya no son dos, Chema, son seis. Son seis. Seis al día de hoy, y pueden haber más. Va a haber más, sin duda. Y obviamente gente que ha participado obligada, de manera periférica, en esta organización criminal, y que no está dispuesta a irse a la cárcel por los pecados de otras personas. Así que van a decir todo lo que saben. Y no solo eso, hay escuchas legales autorizadas por una jueza en Junín, que no son doscientos treinta y tres como se ha trascendido en la prensa. Son miles. Y son desde el año dos mil diecinueve. Entonces hay conversaciones, miles de conversaciones que se han interceptado dos mil diecinueve, dos mil veinte y parte del veintiuno. Se está trabajando la Diviak y la fiscal Bonnie Bautista. Ahora, a mí mis fuentes del Ministerio Público de Junín me cuentan que hay conversaciones explícitas entre este personaje pinturita, Cárdenas Tobar, que es Arturo Cárdenas Tobar, que es nada menos que secretario nacional de organización y jefe de campaña de Perú Libre. Entonces no estamos hablando de un accesorio, estamos hablando de alguien medular para la campaña de Perú Libre. Él conversando con Serrón sobre explícitamente dinero para esta campaña y también ha estado muy de cerca con el profesor en la primera y en la segunda vuelta. Incluso yo recuerdo las imágenes cuando presentaron a Verónica Mendoza en esta suerte de alianza. Él fue el maestro de ceremonias, ¿no? Sí. Cuando visitó Junín lo presentó y esta otra chica, Marina Vázquez, le puso el chaleco huanga en el mítin que hicieron allá. Así que todo está correlacionado. No hay manera de decir que Serrón no es el cabecilla de esta organización e increíblemente no está incluido, ni siquiera como testigo. No está incluido. Eso es gravísimo. Hay dos pruebas ya que tiene el sistema de administración de justicia en Huancayo para incluirlo. Primero, una conversación de pinturita con esta señora Marina Vázquez, donde hablan del general, del jefe. Ya le pediste autorización a él para que no haya problema. Demuestra que es la cabeza de la organización. Y el WhatsApp que quiso esconder por el excusado uno de los detenidos, Vilcapoma, es clarísimo. No solamente le pide dinero Serrón, sino que incluso le pasa por WhatsApp una orden judicial de allanamiento antes que se conozca. Ese es el tema. ¿Cómo sabían, cómo saben cuáles son los nexos que tienen con informantes dentro del Ministerio Público o dentro del Poder Judicial para conocer estos allanamientos y todo? Es tremendo. Hay un juez que hoy es juez anticorrupción y en el 2011 fue asesor de cabecera, abogado, asesor legal de Vladimir Serrón en el gobierno regional. Ese señor, por lo menos, tiene un conflicto de intereses. Hay fiscales que tienen a sus parientes cercanos, en un caso a su esposa, en otro caso a su hermano, trabajando para instituciones que controla Perú Libre, como la Beneficencia Pública de Huancayo, como el gobierno regional, como la Municipalidad Provincial de Huancayo, que están recibiendo emolumentos nada desdeñables para el promedio de la zona, a cambio de trabajos que no se sabe qué hacen. Y además no son puestos meritocráticos de concursos, son de confianza a dedo. Quiere decir, es una manera de compensar los servicios ilegales, obviamente ilícitos, que están dando los magistrados, que no es otra cosa que blindar a Serrón, ¿no? ¿Tenemos mala suerte como país? ¿O somos un país inviable? ¿O qué nos pasa, Carlos? Es una buena pregunta, Chema, porque si uno analiza por qué Perú Libre, conociendo lo que habían hecho en el primer gobierno, fue reelecto el 2018 y empezó una nueva gestión en el 2019, para empezar. ¿Y por qué en esta segunda vuelta también los peruanos, yo diría, casi masoquistamente estamos yendo por la ruta equivocada? Nos encantan los abismos, tenemos un sentido del vértigo muy raro. O de la autodestrucción, que es peor, ¿no? Suicida. Tenemos un gen suicida como sociedad. Mira, en estos 200 años, que tanto hemos aspirado a ser república, que hemos hablado de muchos intentos de refundar la república, cada quien con su constitución y su organización, estamos comprobando que todavía nos falta mucho, ¿no? Como ciudadanos, no hay ciudadanía. Es decir, aquella persona que conoce sus derechos y sus deberes y actúa en consecuencia. Hablemos, claro, de la sociedad, porque, claro, le echamos la culpa a los políticos, está bien, evidentemente, pero los políticos no están ahí porque Dios los colocó ahí. No cayeron del cielo. No cayeron del cielo, no un paracaidista que cayó, sino es el público, es el pueblo. Habría que hacer un debate sobre cómo estamos educando a los muchachos. Yo creo que eso es el gran problema. ¿Qué pasa con la familia? Escuchamos al profesor Castillo y yo creo que es el ejemplo vívido de que la educación pública en el Perú está pésima. No sólo como en cuanto a los profesores, sino también a los alumnos, porque el señor ha sido alumno antes, ¿no? Así que esa es, creo, la medida que nos está mostrando una sociedad que necesita urgentemente trabajar en la educación. Tú, Carlos, tienes una vocación por derribar mitos, te encanta. Eres un iconoclasta, eres un personaje un poco anarquista, digamos, porque el libro de Lagarto es tremendo, pero yo me acuerdo de tus artículos y tus libros sobre Quetín Vidal, por ejemplo, que fue una cosa en su momento muy escandalosa, porque Quetín Vidal era un pro hombre, ¿no? Sí, pero entonces me da la impresión como de que es un poco tu perfil. ¿Es eso lo que te gusta hacer? No, nunca me propongo derribar mitos o falsos héroes, la verdad. Lo que pasa es que en mi trabajo, en mi ruta de periodista de investigación, me encuentro con verdades que contradicen estas biografías oficiales y lo que hago es meterme a fondo para saber de qué se trata, qué es trigo, qué es paja, y contar una historia profunda para que los peruanos conozcan la realidad de los hechos y creo que eso finalmente es la labor del periodismo, ¿no? Nosotros no hemos nacido, tú tienes, no sé, no voy a decir cuántos años de periodista, pero eres súper versátil, has estado en todo. No tantos, sí. Y te has encontrado con muchos personajes en el camino. Me he encontrado con muchos personajes, me he encontrado también con muchos mitos, ¿no? Y me he tocado derribar algunos, por supuesto me han valido cosas como te valen a ti. Recuerdo tu libro también, ¿no? Mi libro. También iconoclasa, contestatario, políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto, ¿no? Porque tiene razón en eso. Entonces, estamos pues en otro gran momento, en este bicentenario, corriendo riesgos terribles, riesgos, terribles riesgos. Y hay gente de fuera que me dice, pero ¿qué pasa en tu país? Le digo, bueno, ¿cuántas horas tienes para escucharme? ¿Tienes seis horas? Y aún así la primera parte de lo que te voy a contar. La gente muchas veces no entiende por qué ocurren esas cosas en el Perú. Bueno, ni nosotros las entendemos, ¿no? Sí, fíjate, yo recuerdo el año 90, era muy joven todavía, leí tu libro El Tsunami Fujimori, ¿no? Explicando este fenómeno que había ganado en buena elite, nada menos que a Mario Vargas Llosa, que un mes antes era considerado el presidente electo. Absolutamente. Y cómo hemos ido cambiando hace 30 o 40 años en esta ruta. Es impresionante. Es realmente impresionante, ¿no? Y como yo digo, siempre hay alguien que habla, ¿no? O sea, al final funciona la homertad de la mafia siciliana, pero hay un disidente por ahí, pues, hermano. El asunto es que ¿quién lo quiere escuchar? Como diría el Beco, oído a la música. Oído a la música. Y hay que escuchar muy bien esta sinfonía, porque trae muchas sorpresas para las próximas semanas, Chema. Para las próximas semanas. O sea que, la verdad que uno ya no sabe qué pensar sobre, sobre qué va a pasar con... Yo, no sé, corrígeme tú, me parece muy virtualmente imposible que Castillo no sea programado. Ahora, las condiciones en las que va a ser programado, son por un lado las electorales, pero estas, que son también raras, pero estas van palideciendo junto a esto que está saliendo ahora. O sea, no tenemos derecho a respirar. No podemos respirar. Va a ser inevitable que todas estas investigaciones judiciales, fiscales antes, que comprometen serísimamente al Partido Perú Libre, lo conecten con el profesor Castillo. Y si es electo presidente, se abre el abanico, porque en el Perú en los últimos años hemos jugado a la vacancia presidencial y a las cuestiones de confianza y a las disoluciones fácticas. Además, con esos antecedentes tenemos un presidente absolutamente débil, porque además, en este Congreso electo, donde hay 11 bancadas, la primera minoría, que la tiene Perú Libre, de 37 curules, donde no todos responden a la misma persona. Dicho sea el paso. Bueno, me gustaría ver qué cara pusiste cuando Vizcarra salió diciendo que se había puesto la tercera vacuna porque las dos primeras él ha seguido insistiendo en la teoría del análisis clínico. Entonces, yo ya llego a pensar, esto no se puede analizar políticamente, y esto excede el marco político ni sociológicamente. ¿Qué tiene en el cerebro ese personaje? ¿Por qué él cree realmente esto que está diciendo? Lo último que ha hecho, esta exhibición que hemos tenido, una especie de psicopatía. Yo creo que sí, hay que estudiar un poco la salud mental del expresidente Vizcarra, porque en su gobierno asistimos a una retafila de mentiras, además mentiras muy primariosas que rápidamente eran desmentidas, y por eso que mucha gente no solo le decía cínico, sino le decía mitómano, porque era una práctica consuetudinaria y desvergonzada. Pero ahora que se ha tomado una fotografía vacunándose por tercera vez y presumiendo de eso, creo que ya del cinismo estamos pasando una patología mucho más severa, y hay que estudiarla ya dentro de la psiquiatría, porque no solamente da vergüenza ajena, porque ha sido finalmente presidente de la República, sino que insiste en una teoría y lo peor, volviendo a lo que estamos conversando ahora, ha habido alrededor de 180 mil o casi 200 mil peruanos que han votado por él para que exista en la República. ¿Tú te has encontrado con gente que te ha echado la culpa de los males del país por haber escrito un libro contra este gran prohombre, que era un padre para todos los peruanos acosados por una pandemia, etcétera? Mira, no me he topado por la pandemia por razones obvias, pero en la red sí he sufrido de los haters, pues no, del Vizcarra Troll Center, que está muy activo desde que era presidente, y te dicen de todo. Ya los periodistas que tenemos algún tiempo en este oficio, simplemente no hacemos caso. Pero no te deja de sorprender. No puede ser defendido este caballero. Y ese es un signo inequívoco de que nuestra sociedad necesita pues algo, algo para mencionarlo. Yo entiendo que una persona que ha sido vizcarrista y que lo ha defendido con niñas y dientes, después de ver esto, se quede callado. Pero no que lo siga defendiendo. Eso ya se escapa completamente a toda lógica. Hay un amor, realmente, es una pasión. Eso solo se puede entender. Erótica prácticamente. Sí, eso se puede entender desde la psiquiatría o el psicoanálisis, pero también podemos hablar de complicidad porque hay mucha gente que se ha beneficiado de ese estado de cosas y claro, está defendiendo lo que en su momento le fue provechoso. Ahora, otra cosa, el viceministro, el exviceministro, esa cuarta vacuna, Suárez Ognio, se ha puesto cuatro vacunas. ¿Qué es eso? Es increíble. Y lo que a mí me sorprende es que ahora que se habla de la eficiencia, de eficiencia del sistema de vacunas en el Perú, no se haya podido depurar el padrón. Eran cuatrocientos y pico vacunados subreticiamente de manera ilegal. No podrían haberlos depurado del patrón porque no se trata solo de una vacuna, se trata del gesto de impunidad porque de eso se trata. El tema es el gesto. Más que yo me he puesto una vacuna quitándose a alguien, sí, también, pero digamos que es una cosa menor junto a lo que es el gesto, el exhibicionismo, la arrogancia de la impunidad. Porque además pone una foto y dice, de acuerdo al cronograma establecido, me tocó, perdón, y yo tengo la teoría, Chema, de que no se vacunó dos veces cuando fue presidente, se vacunó tres veces como se vacunó Málaga, entonces esta sería su cuarta, ¿no? Felizmente no va a tener quinta si se cumple lo que ha dicho el ministro de Salud, ¿no? Realmente, una cosa, esto, absolutamente espectacular. Bueno, y se lanza de candidato y saca una altísima votación relativa, ¿no? Comparado con las pequeñas votaciones que han sacado los otros y él probablemente considera que está en la lista de los candidatiables para dentro de cinco años, ¿no? Sí, yo creo que quizá esté pensando que todavía tiene un capital político, yo considero que no, porque cuando tú hablas de su votación alta relativa, si la comparamos con la elección anterior del Congreso, el más votado fue Urresti, tenía más de 500 mil votos, es decir, casi dos veces lo que sacó Vizcarra, pero claro, para un presidente que estuvo 32 meses, además, desde marzo del 2020, monopolizando en cadena nacional, todos los días, una hora y media de mensaje a los peruanos, sacar 200 mil o 180 mil votos, más bien, es un demérito, ¿no? ¿Tenías tú alguna animadversión contra Vizcarra? ¿Te caía mal el personaje por X razones antes de esta cuestión? No, mira, yo conocí a Vizcarra, tú sabes que he trabajado con Mercedes Arauz como asesor, no tenía mucha relación con él, porque él fue primero ministro, no iba mucho a la vicepresidencia, y después renunció, ¿no? súbitamente, se agazapó como embajador en Canadá, pero sí me parecía alguien callado, respetuoso, parco, no era muy dicharachero que digamos, pero en algún momento de la relación que había entre Mercedes Arauz que lo consideraba un tipo meritocrático, ¿no? Que había llegado a donde estaba por mérito propio. Muchos pensaban, pensábamos así, hasta yo. Y que incluso había hecho una buena gestión en su tierra natal, en Moquegua, que le dieron hasta las palmas magisteriales. Una gestión ejemplar para muchos. Pero cuando uno empieza a escarbar, yo estuve unos días, diez días en Moquegua y en Nilo, encontré pues que todo había sido parte también de la parafernalia, ¿no? De disfrazar un muerto que era bastante grave lo que había hecho en su gestión, ¿no? Y es producto del sistema de descentralización que tenemos que hay que corregirlo porque no hay fiscalización, somos reyes suelos. Es rastroso. Y tienen mucho presupuesto, nadie los controla y están robando, mira, no solamente uno, dos, tres, cinco, podemos contar 18, 20 expresidentes regionales o que están presos o que están procesados con restricción o que están fugados, ¿no? Eso es gravísimo para el país, ¿no? Dos tercios del país manejado por gavillas, por no decir organizaciones criminales. Cuando viajas a Huancayo, ¿qué temor tienes cuando llegas a Huancayo, cuando te riegas a ir a Huancayo? Mira, felizmente ya tengo yo 30 años de periodista, me tocó vivir los últimos años del terrorismo desde el 90 hasta el 93, 94, cubrí incluso coches bombas, el Canal 2, de Tarata, el asesinato cruel, despiadado de María Elena Moyano, me sirvió para enfrentarme a situaciones extremas, he tenido la oportunidad de vivir y trabajar en México también desde el 2007 hasta el 2012, ahí me tocó viajar a las zonas muy peligrosas del narco-violencia, así que hemos aprendido un poco a manejarnos en situaciones hostiles, obviamente que voy, tomo mis precauciones, contacto con gente confiable, algunos colegas que están haciendo trabajo, dicho sea de paso, muy valiente en Huancayo, con discreción, pero investigando bien, así que todos tenemos temor, Chema, pero acá se trata de hacer el trabajo de manera concentrada y con estrategia también, ¿no? Vamos a escuchar a Marcial Videla que tiene algo que a lo mejor vamos a poder conversar contigo, está en el domicilio, en la casa, fuera de la casa, donde está el profesor Castillo, vamos con Marcial Videla, Marcial adelante. Nosotros continuamos a los exteriores de la casa, donde se encuentra el candidato Pedro Castillo, visitó Hernando Ceballos, el vocero de Perú Libre en el tema de salud, escuchemos lo que dijo su salida, muy poco, luego con nosotros. Respecto a esta ampliación para vacunación a adolescentes, teniendo en cuenta que... todo lo que avancemos en vacunación está bien. Ojalá... La vacunación está muy lenta, usted también considera... Sí, por supuesto, tenemos solamente tres millones de peruanos con dos dosis, nos falta bastante todavía. Espero que haya, espero que haya stock de vacunas. Para plantearse entonces en parte de este mayor trabajo. Hay que conseguir vacunas, hay que conseguir vacunas, salir a conseguir mayor cantidad de vacunas para asegurar que se mantenga y se agilice el ritmo de vacunación. Gracias. ¿Cuándo estaríamos listos para el regreso a clases? Vamos a ver, depende de la cantidad de vacunas que tengamos para poder vacunar. Esto es fundamental. Además, ustedes ya tienen pensado ir a traer una vacuna. Hay que seguir con todo, necesitamos estocarnos y tener con todos los países que se pueda. ¿Cuándo se agarra ningún punto? Bien, entonces ahí tuvimos las declaraciones muy cortas que dio a los medios de comunicación el vocero de Peruliva en el tema de salud, Hernando Ceballos. Esperamos aquí en los exteriores de la casa donde se encuentra el candidato Castillo pues hoy tendría algunas actividades referentes a educación. Marcia Vilela para PBRadio. Educación, claro, por el día, el maestro. Bueno, no ha hablado mucho el doctor Ceballos y obviamente hay que tener vacunas, eso está clarísimo. Ahora, quizás esto me permite hacerte una pregunta y es, este tema de las relaciones de la prensa con Perú Libre es muy complicado, es muy, muy complicado. Primero porque ha habido actos de violencia inclusive física durante la campaña electoral y ahora porque, bueno, para empezar, el señor Castillo no le da declaraciones a nadie, entonces ahí hay un problema. pero en segundo lugar está habiendo con motivo con motivo de tu investigación y con motivo de las cosas que se va conociendo de los dinámicos del centro ha habido una declaración muy clara diciendo que hay que ir a controlar los monopolios de la prensa, hay que controlar etcétera, 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 como si hubiese una relación entre una cosa y la otra. a nosotros como gente que vivimos de esto, eso tiene que preocuparnos, no sé cómo lo ves tú. Sí, preocupadísimo porque además no solamente en la práctica están demostrando que no respetan la libertad de prensa, que les molesta mucho el ejercicio independiente del periodismo, sino que cuando uno revisa el ideario o plan de gobierno hecho por Serrón, se considera que en la prensa tiene que haber censura previa, o sea, un modelo stalinista perfecto, de los años 20, de los años 30, totalmente desfasado, que además en estos tiempos de tecnologías de la información bastas, es imposible hablar de eso, pero lo que sí te puedo contar, Chema, es que cuando fue gobernador de Junín, Vladimir Serrón tenía una pésima relación con la prensa, con la prensa independiente, porque también había logrado cooptar a un grupo de periodistas a través de la publicidad estatal y una serie de prebendas, pero con los periodistas que sí lo investigaban de manera profesional, conozco dos casos del diario Correo de Huacayo, que es el más importante, a uno le pusieron un explosivo en su casa, un atentado flagrante contra su integridad, y a otro lo secuestran saliendo de una reunión familiar un sábado en la noche, lo golpean y lo tiran al río Mantaro para asesinarlo, por suerte este periodista logró agarrarse de una roca, salvarse la vida, o ya no está lamentablemente en el periodismo porque ha sido tan fuerte esa experiencia de casi perder la vida, y porque después vino amenazas no solo contra él, sino contra su familia, ha dejado la ciudad de Huancayo, ya no vive ahí, ha dejado el ejercicio del periodismo, y los demás periodistas han quedado absolutamente amedrentados, por eso es que tampoco hay una correlación de periodismo, de investigación, salvo excepciones, y debo mencionar por ejemplo a Portar Central que es un medio digital que sigue ahí bregando con la investigación en la región, pero esto ha sido pues como un mal ejemplo para los demás periodistas que entendible frente a estas amenazas directas, y sobre todo impunidad, porque en ninguno de estos dos casos se han logrado siquiera investigar quienes han sido los autores materiales y quien ha sido el autor mediato de estos atentados contra la vida de estos dos periodistas, ¿no? Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, un gusto estar contigo esta mañana. Seguiremos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.